Música Sí, el Fela va a encabezar este segundo día de movilizaciones ya que las autoridades han seguido calladas en estos días por la demanda que exigimos en la Universidad Recinto San Francisco. Hoy nosotros le decimos al maestro Roberto Marte que lo que suceda en las calles con un estudiante es su responsabilidad ya que ellos no nos han dado una respuesta concreta a lo que estamos exigiendo en estos días por la universidad. A propósito de respuesta, desde el día de ayer cuando ustedes comenzaron con las manifestaciones ¿no ha habido un acercamiento por parte de las autoridades de diálogo? No hemos tenido ningún acercamiento, estamos abiertos al diálogo pero también estamos dispuestos a llevar esta lucha más allá de lo posible. ¿Cuáles siguen siendo las demandas reiteradas? La falta de proyectores, más secciones, las secciones suprimidas que estamos negando a que sigan siendo suprimidas el acondicionamiento de plantas físicas, acondicionamiento del área deportiva la contratación de los maestros, entre otras demandas que son públicas como hemos venido luchando con esas demandas anteriores días y de otras maneras que sabemos luchar. ¿Cuándo se paralizarán los estudios? No tenemos días específicos, hasta que no tengamos una respuesta concreta de las autoridades seguiremos luchando en las calles. La opinión de ustedes sobre el enfrentamiento con ustedes de la Policía Nacional ¿Qué decir sobre esto? Es una policía que sigue siendo trujillista y abusiva con los estudiantes nosotros no nos doblaremos con su reacción seguiremos luchando firme porque somos estudiantes y no somos delincuentes. Bueno, nosotros a nuestra condición de presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos hemos dicho que los compañeros de FEDAVE tienen toda la razón en esta manifestación y hemos expresado que desde que llegó esta gestión nuestra universidad lo que parece que está en ruina porque el señor director ha abandonado las aulas ha abandonado las instalaciones deportivas ha abandonado el departamento de audiovisuales pero además el gobierno central también ha abandonado a San Francisco de Macorís porque el gobierno ha estado construyendo algunos centros en alguna parte del país sin embargo, este recinto que es el más viejo del país después de la sede nosotros aquí le hemos estado exigiendo al gobierno de que se construya una edificación para los laboratorios ¿Y por qué para los laboratorios? Para nosotros de congestionar las aulas que se están ocupando en los laboratorios y que entonces los estudiantes estén más cómodos entonces nosotros hemos dicho que la inversión por parte de la gestión debe ser priorizada y que si bien es cierto que las cosas que se pueden estar haciendo pueden ser importantes pero no son más importantes que atender el abandono de las aulas que atender las condiciones que están en la butaca de este recinto que atender que a pesar de que nosotros tenemos aproximadamente 12.000 estudiantes en este recinto matriculado activo actualmente nosotros no contamos con proyectores suficientes para que se hagan las exposiciones simplemente hay 6 ¿Ustedes creen que es posible que donde hay 12.000 personas con 6 proyectores da para hacer las exposiciones? Entonces, la cancha señores para que el pueblo de San Francisco de Macorizepa y los estudiantes que la conocen y saben de esta situación la cancha no está en condiciones tiene 12 metros sin árbol y sin tablero porque el señor director nunca sabe pero todos los días entra por la parte de atrás de la universidad y no se tiene entonces de ir a la cancha y saber por qué ahí no se imparte la práctica de baloncesto de esa sesión entonces nosotros entendemos que se le va de respuesta también a los problemas que tienen los estudiantes cada semestre en el proceso de seleccionar o sea, seleccionan una u otra asignatura incluso estudiante que le queda una sola asignatura no la han podido seleccionar y están fuera en este momento y tienen que hacer reingreso ahora entonces, esa es la situación real de nuestra universidad y la que vive actualmente el recinto de San Francisco de Macorizepa en sauces y y y y y y y Gracias.